Mira, ahora mismo estamos caminando por aquí, por la ciudad. Podrás ver un montón de apartamentos, coches, etcétera, etcétera. Sí, coches, etcétera, etcétera. Y esto nos quiere decir que cuando caminamos o hacemos deporte en la ciudad, estamos expuestos a absorber todo el aire, el humo de los coches, la reactividad, el olor a basura, el olor a cigarro. Pero es decir, hacer deporte en la ciudad no es recomendable, ya que en la ciudad, en la gran ciudad, donde hay muchos coches, apartamentos, etcétera, etcétera, hay mucha contaminación. Pero cuando hacemos deporte al aire libre, es decir, fuera de la ciudad, como en un parque donde haya árboles, arroyo, es decir, donde no haya coches y nada que nos puedas contaminar, y sobre todo donde la señal telefónica sea un poco baja, la señal de interés sea baja, es mucho mejor. ¿Por qué es mejor? Porque no estamos absorbiendo toda la contaminación que hay en la ciudad. Ya te dije, contaminación radiactiva, contaminación de la basura, contaminación del humo de los coches, contaminación del cigarro de las personas, ese es el 3-7. Por eso yo recomiendo hacer deporte en un lugar más o menos como este, pero bueno, más o menos, no es el más adecuado, pero bueno, es mejor oír directamente, miren, al monte. Monte, ¿por qué al monte? Sí, la pregunta viene siendo, ¿por qué al monte? Porque en el monte lo que tú vas a absorber va a ser, va a ser aire fresco, es decir, el aire, el oxígeno de las plantas, vas a desconectarte más, porque irá a salir poca, poca radiactividad, es decir, menos señal del internet, hay que la internet, son ondas, microondas, ¿verdad? Que pueden afectar mucho a nuestra salud, etc. Así que ya sabes, es mejor siempre hacer deporte al aire libre, donde haya muchas plantas, muchos árboles, arroyo o río, etc. Porque así, cuando respiremos, iremos a estar halando e inhalando aire bueno, aire fresco. Así que ya sabes, campeón, bendiciones de deseo, lo demás depende de ti. Te dejo que voy a hacer un poco de ejercicio aquí, porque no pude ir a un lugar mucho más verde, donde sea mucho más natural, porque estoy un poco atareado. Bendiciones.